En la vida, hacen falta personas que se atrevan a hacer algo por primera vez. ¿Dónde se encuentra el origen de una idea? En la inspiración, la necesidad, el disfrute. De repente, sucede la magia. Y esa idea toma forma. Y así, nace la primera tableta de turrón de praliné de chocolate con almendras de la historia. En chocolate es la casa. Y es la combinación de poner en manos de los mejores maestros chocolateros las mejores materias primas, lo que hace que no haya un turrón como el nuestro. Por otros 170 años, acompañándoos en los momentos más entrañables de la vida.